¡Mama ya se las quitó! ¡La D-A-A! ¡Eh Homero! ¿Por qué tan croto? ¿Y vos? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la palabra croto? El término croto se lo debemos a este señor. Y existen dos versiones históricas sobre por qué a las personas mal vestidas o harapientas se los nombra con este calificativo. La primera de ellas se desarrolla durante los festejos del centenario del primer gobierno patrio en 1910. Donde el presidente de ese momento, Figueroa Alcorta, invitó a nobles y reyes europeos. Que pensaban que los argentinos eran las personas más ricas del mundo. Por lo cual a la pobreza había que esconderla. José Camilo Croto era lo que hoy llamaríamos el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Croto como la reta. Por medio de un decreto, mandó a todas las personas que estaban en situación de calle y mal vestidas a la cárcel. Cuando estas personas ingresaban a la comisaría, los guardias les consultaban por qué estaban ahí. Y ellos respondían simplemente por Croto. La otra versión de los hechos establece que Croto desempeñó el cargo de gobernador de Buenos Aires, Croto como Kijilov, durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Durante su gestión, sancionó un decreto que autorizaba a los peones rurales a viajar gratis en los trenes. Estas personas viajaban llenas de tierra o con la ropa desgarrada por su labor dentro de los campos. Por lo que el guardia de tren, el chancho, les decía, ustedes viajan por Crotos. Mi nombre es Rodrigo Tabel. Nos gustaría saber qué palabra o frase querés saber cuál es su origen. Escribilo acá abajo en los comentarios y seguinos en Nota del Pie.